No sé que lo haces tanto cuando me vean, si no me vean, si no me vean No sé que lo haces tanto cuando me vean, cuando de momento me dice la mamá A mí me va a partir en el canal, no es que me vean, si ella se vean